Contigo te dice el Señor en medio de la prueba, en medio de ese proceso, estoy contigo así que no tengas miedo porque es parte del proceso para llegar a la victoria, porque sin prueba no hay gloria y sin gloria no hay victoria así que tú tienes que aprender a visionar con los ojos de Jesús, porque Él está en tu barca, la tormenta y el mar puede agitarte quiere tratar de tumbarte y que tú te desesperes, pero prende a esperar en Dios porque Él te ha prometido llegar al otro lado y si Él lo ha dicho, Él lo va a hacer Vamos, amado Dios, hoy venimos delante de ti Señor porque se nos hace difícil, cada vez nos cuesta más descansar yo te pido Señor que tomes el control de nuestros sueños, te pido que de ahora en adelante podamos descansar en tu paz Señor llévate todo Señor lo que obstaculice nuestro dormir, todas nuestras cargas, todas nuestras preocupaciones Señor las ponemos hoy en tus manos y descansamos en ti, reprendemos en el nombre de Jesús todo espíritu de insomnio y todo aquello que esté perturbando nuestros sueños en el nombre de Jesús y te damos toda la gloria y toda la honra porque declaramos que a partir de hoy dormiremos en paz Amén y Amén Escribe hoy dormiré en paz Dios te bendiga